En el corazón del Parque Natural de Sierra de Guadarrama, encontramos el Martinete, un ingenio hidráulico de origen medieval. Bueno, pues aquí en el Martinete, la familia de los Habán trabajaron durante cuatro generaciones el cobre. Es decir, fundieron y batieron el cobre para hacer los calderos tradicionales que se han utilizado en las matanzas y para muchas cosas, las almendras garrapiñadas, los pucheros para cocer el pulpo, pero principalmente lo que se hacían eran calderos y calderas de cobre. El martillo pilón se movía con la fuerza del agua del río Cega. Las antiguas escuelas ya rehabilitadas acogen una exposición de las hundas y trasumancia, y la unión que existe entre estos elementos geológicos situados en la cañada real y las ovejas. Tenemos una joya geológica en Arcones que son las hundas de Arcones. Son dolinas que están a lo largo de toda la cañada real. En algunas dolinas, los pastores, después de hacer el esquileo, metían a las ovejas para quitarles las roñas. Entonces está íntimamente relacionado la geología con la trasumancia, con la parte antropológica del museo. Música 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 La Asociación Cultural El Corralón, con más de 40 años de trayectoria, en su afán por la recuperación y difusión del patrimonio etnográfico y educativo rurales, han hecho posible el desarrollo del Museo Pedagógico La Última Escuela y el Museo Etnográfico. Música Este Museo Etnográfico de Otones surge, se crea en 1996, relacionado con la recuperación del patrimonio cultural y etnográfico de nuestro pueblo. Música Nos encontramos en el Museo Pedagógico La Última Escuela de Otones de Mezumea, un museo que trata de recoger el patrimonio educativo de la escuela española, y es de mediados del siglo XIX hasta la actualidad. Música 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 Música